No, pero precisamente Dani me parece muy interesante y siguiendo con el tema del género y quería preguntar la opinión de Laura al respecto, porque yo he estado invitando a la Secretaría de Cultura y a su Laboratorio de Cultura a que aborden el estadio como un escenario de eso porque hay algo que se ha arraigado en el mundo barrista y es eso de ser muy machito ¿Cierto? Ser un parado, ser un man que pelea, que habla así, que empuja, que no se deja que trata al otro mal, que se burla del que es gay o que discrimina a las mujeres ¿Qué opinas de esto Laura? ¿Te parece un buen escenario? O sea, ¿crees que es necesario que cambiemos eso del macho en el estadio por otra cosa? Claro, porque eso ya está mandado a recoger, y como te digo, el fútbol calienta cualquier tipo de corazón entonces es muy bueno ver como en toda nuestra diversidad nos congregamos para ese objetivo común para celebrar un gol, y que muchas veces cuando vos estás en el estadio no te fijas en quién tenés al lado si es gordo, si es flaco, si es negro, estás simplemente abrazando a alguien que ama el fútbol tanto como vos y sobre todo en un gol de último minuto, de campeonato precisamente hay que valorar esa diversidad, porque yo siento que en Norte sigue siendo muy... el fútbol en general, muy de macho, muy machote, ¿me entiendes? yo creo que el machismo ya no cotiza chicos, las mujeres ya son más avispadas que uno y exigen más que uno entonces dejemos del machismo, dejemos de creernos machotes sin embargo, y ya lo habíamos dicho acá, visto acá de alguna manera, es que Norte ha cambiado mucho desde el 98, 99 hasta hoy precisamente por la diversidad hoy en día la influencia de las mujeres en el estadio le ha rebajado el tono a la tribuna y ha hecho también que desde la parte del equipo de trabajo de Carvalho pensemos al estadio como laboratorio de esa diversidad yo empezaría hasta por contar una historia de las mujeres de la Murga adelante pues no, me refiero a buscarla, a buscar la historia, a ver, a ver pues o sea, porque, por ejemplo, el jefe de los redoblantes, el jefe de los redoblantes es una chica Laura, te acabas, no te hice mal porque son las más juiciosas y las que más, las que más juiciosas van a las clases el que más cuidan los instrumentos el que más cuidan los partidos del Medellín es una mujer pues como, como tener esa idea, digamos, como tan increíble que nadie, nadie la dimensiona y en eso, Dani, hay que hablar de Buffon Buffon es uno de los abanderados de estos temas a Buffon le encanta trabajar con las mujeres y sé que es uno de sus temas que les preocupa y que está sacando adelante y es muy importante que lo siga haciendo porque en eso la resistencia sí que puede seguir innovando como les gusta hacerlo tratar bien a las mujeres y hacer la parte activa de la barra eso sí que es innovación